¿Qué tal, amigas y amigos? Oigan, bueno, pues actualizo lo del incendio en Nuevo León, aquí muy cerca en Santiago. Primero que nada, ya suman 8000 hectáreas afectadas. Se han tenido que evacuar a 1100 personas y ahora mismo el gobernador Jaime Rodríguez, el bronco, ha publicado en su cuenta de Twitter un sobrevuelo que está haciendo para checar los trabajos de combate a este incendio. Los incendios en esta parte de Santiago han sido muy complicados. Una por los vientos, otra pues obviamente porque sierra, es muy complicado llegar a cada lugar. Hay ya 10 helicópteros trabajando en esto. Se van a sumar dos helicópteros más para hacer dos helicópteros. Se van a buscar 500 brigadistas más también para aumentar los combatientes contra estos incendios. y de momento se pide a la población de Monterrey y su área metropolitana que eviten estar en exterior porque la calidad del aire es muy mala. Así que pues bueno, estas son las indicaciones. Esta es la actualización, es información en desarrollo. Si hay pues algún comentario, algo que hayan visto amigos de Nuevo León, amigos que están aquí en Santiago y que me quieran comentar, por favor, estamos atentos a sus comentarios. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y cualquier cosa, cualquier punto importante, pues aquí díganmelo y estaré atento a ellos. Es pues un problema que se veía venir y que vamos a observar en diferentes partes de México esta situación de incendios que se complican por la falta de agua. Simplemente se cree que vamos a tardar todavía 6 meses más para que vengan buena cantidad de agua. Entonces hay que cuidarla bastante porque el tema de abasto también va a ser otro problema más. Estaremos informando a detalle sobre estos incendios a ver cómo van durante el día. Gracias. Hasta luego.